Tenemos en la línea Benito Nací Fernández, consejero del Instituto Nacional, del Instituto Federal Electoral, perdón, como nacional. ¿Cómo estás, Benito? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Ay, con el gusto de tenerte con nosotros, me da siempre un placer. Hay dos temas con los que me encantaría platicar. Uno que tiene que ver con lo que ayer sacaron, esta redistritación, hay distritos que bajaron, o sea, hay estados que bajaron el número de distritos y hay estados que subieron el número de distritos. Supongo que la fórmula de población juega y juega en forma definitiva, y la migración interna a veces no es fácil de explicar, pero son datos INEGI y de CONAPO. ¿Nos puedes explicar cómo se integró el padrón distrital? Sí, en la sesión que tuvimos hace... ¿Un parería? No, hace unas horas, de hecho terminamos como a las 5 de la tarde. Ah, es que tenían programada la... Ayer yo vi que tenían ya listos los 300 distritos y cómo cambiaban entonces por eso. La Junta General Ejecutiva los aprobó desde el lunes, y hoy se llevó el proyecto al Consejo General del INE, y en la sesión que inició en la mañana, a las 10 de la mañana, y terminó como a las 5, 5 y media. O sea, está saliendo del horno. Y ya quedó aprobado, ¿no? Exactamente. Ya quedó aprobado en el Consejo General por unanimidad, y la distritación está mandatada en la Constitución, se tiene que hacer cada vez que hay un nuevo censo de población. La pasada se hizo en el 2005, con los datos del 2000, y ahora la estamos haciendo en el 2017, con los datos del 2010. El país, pues, ha cambiado mucho en esos... entre el 2000 y el 2010. Y la nueva distritación, pues, lo que hace es actualizar la cartografía electoral, la cartografía política del país para las elecciones federales, pues, a partir de esos, pues, movimientos de población, tasas diferentes de crecimiento... ¿Por qué se hace con el... perdón que te interrumpa, ¿por qué se hace con el dato del 2010 y... o con el censo de población del 2010 y si hay una actualización del INEGI para el 2015? Bueno, porque tenemos que trabajar con los datos que resultan del censo, así está mandatado, no con las proyecciones que se hacen... Pero aquí es una encuesta intercensal que está en la ley. Sí, es correcto, pero la Constitución se exhiere al censo de población y lo hacemos cada vez, cada 10 años, se dispara el proceso, depende de cómo estemos en... tratamos de compaginar el calentario de las elecciones con el del censo. En el... íbamos a hacer esta distritación en el 2013, pero se atravesó la reforma electoral que se concretó a finales en diciembre de ese año y entonces eso ya suspendió la distritación y la terminamos de hacer ahora en el 2017 con los datos del 2010. ¡Qué impresión! Ahora, si es un tema, pues igual por eso se mueven las cosas. ¿Cómo quedaron, digamos, cómo serían los distritos quedadores? Creo que una de las cosas importantes es que con esta distritación cada legislador o cada candidato debe ser electo por una cantidad similar de habitantes, ¿no? Es correcto. La Constitución lo que mandata es que los distritos sean... tengan una población, incluyendo personas, digamos, menores de 18 años que todavía no son ciudadanos, así como los ciudadanos registrados en el padrón electoral. Entonces, no son estrictamente votantes, sino la población. Y lo que garantiza la distritación cuando se hace es que cada diputado federal representa a una unidad geográfica con la misma población y eso nos acerca al principio de, pues, una persona, un voto, aunque no lo garantiza, porque el referente es población, no padrona, dicho. Es población. Ahora, el que baja más distritos es el distrito federal, con tres, ¿no? Es correcto. La Ciudad de México, que es el, digamos, nuevo nombre oficial de lo que antes conocemos como el distrito federal, es el gran perdedor en este proceso porque en comparación con estas entidades como el Estado de México, Chiapas, Jalisco, me parece que ahí está también incluso Guanajuato, Querétaro, en comparación con estos estados, pierde población y pierde tres distritos. Tenía veintisiete y baja a veinticuatro. Sigue siendo el Estado, el segundo Estado con más distritos, pero ha perdido tres. Ha perdido tres. Ahora, digamos, ganadores han sido Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Quintana Roo, perdón, también Tamaulipas. ¿Esos han aumentado de población? Han aumentado en términos relativos, es decir, y en términos absolutos también porque la situación ha venido creciendo, ¿no? Pero otros estados pudieron haber perdido distritos aunque su población aumentó, pero no aumentó al ritmo que están aumentando los estados que más crecen. Aunque son pocos, la mayor parte de los estados se mantiene igual el número de distritos. Los que pierden son que Veracruz, Sinaloa, Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal, que es el gran perdedor. Exactamente. Distrito Federal, la ciudad de México pierde tres y los otros solo pierden uno. Si tú me pudieras decir, o ahora que lo aprobaron, ¿cómo advierten este padrón? ¿Es robusto? ¿Cómo advierten este padrón? ¿Esta distritación? ¿Falit, se facilita tener un padrón bien robusto, bien proporcionado, auditado? El referente no es el padrón, el referente es el censo. Ajá. Esa es la información que el INEGI nos entrega en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. nos lo entrega desagregada hasta nivel electoral y a partir de esa información nosotros en el Instituto Nacional Electoral empezamos a construir los distritos. Ahora no solamente hacemos las demarcaciones de los distritos federales, sino de los distritos locales. Es un trabajo que prácticamente ya tenemos concluidos. Han sido dos años de distritación, porque en este periodo hemos redistritado los 300 distritos federales, más todos los distritos de los estados. Ahora, hoy ya se emitió la normatividad para retirar la publicidad de los poderes federales y locales, así como de la Ciudad de México. Retirar toda propaganda gubernamental en medios de comunicación, digo, a partir del 4 de junio que se realizan las elecciones en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, es donde se va a mantener el suspenso. Bueno, lo que la Constitución dice, Alicia, es que una vez que inician las campañas, se tiene que suspender la propaganda gubernamental, excepto aquella que esté relacionada con los servicios de educación, salud y emergencias, que son protección de la profesión. Pero son cuatro estados los que están en juego, no son elecciones federales. Solamente en esos cuatro estados, en el Estado de México, en Veracruz, Nayarit y Coahuila, una vez que inician las campañas. Lo que aprobamos el día de hoy en el Consejo General son lo que, qué campañas de difusión, sobre todo del gobierno federal, encajan en estas efectivas. Porque hubo solicitudes de instituciones como el Infonavit, por ejemplo, que tienen su campaña para la solicitud de créditos a la vivienda. Y otras instituciones que tienen campañas y que no impactan la matriz electoral, pero que es importante no suspender, porque son campañas de educación financiera, como en el caso del Infonavit, o campañas que tienen que ver con la población en materia de seguridad, o el ejercicio de algunos derechos, o tienen que ver con salud. Y entonces nosotros lo que hemos venido haciendo tradicionalmente es darle certeza jurídica a quienes llevan a cabo esas campañas para que puedan seguirlas haciendo una vez que empieza el periodo de campañas en estos estados, Alicia. Pues muy completo, Benito Nassif. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, al consejero del Instituto Nacional Electoral en esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Gracias. Soy yo quien agradece la oportunidad, Alí. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto, Benito. Gracias.